de la latina o de la griega, ahí está pero muy bonita, que maravilloso ha estampado este es estampado y que más no la mete en inglés, también no tiene que tener inglés por algún lado no, estampation, estamping stickers, stickers es en inglés, stickers porque todo el mundo ya está con el inglés por ejemplo en la escuela a ver niño, usted rapidito sabe inglés, pero lo máximo yo me la sé toda en inglés bueno listo, a ver, como se dice oro en inglés dice gold así, métalo en una frase dijo, era gold de Yepes rastrón pero es charro pero si era gold de Yepes no, no, ya morra listo, no era gold siga con muy buenos días